El representante de Siria ante la ONU exige presionar a Israel para que suscriba el tratado de no proliferación de armas nucleares. Putin asegura que la conferencia internacional sobre Siria en Ginebra constituirá un éxito para toda la comunidad internacional. Nuestras valientes fuerzas armadas logran nuevos avances en sus operativos contra grupos terroristas armados. Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una nueva edición de las noticias en lengua española siempre desde Damasco para Siria y para todo el mundo. El representante permanente de Siria ante Naciones Unidas, doctor Bashar al-Jafari, afirmó que Israel ha hecho caso omiso durante más de medio siglo de las resoluciones de la organización referente a la ocupación de tierras árabes, subrayando que durante ese mismo periodo los sucesivos gobiernos israelíes han cometido violaciones sistemáticas contra los derechos humanos. En un discurso pronunciado ante el Consejo de Seguridad durante la sesión intitulada Situación en Oriente Medio, al-Jafari declaró que varias violaciones israelíes alcanzaron el grado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. E hizo hincapié en la complicidad de Israel en el apoyo de los terroristas fundamentalistas que están causando estragos en la zona de separación donde operan las fuerzas de la UNDOF. El delegado sirio agregó que algunas delegaciones abordaron en sus intervenciones la situación en Siria de una forma provocativa y distorsionada, citando una serie de denuncias y acusaciones falsas que solo sirven a apoyar al terrorismo y al extremismo en Siria. El delegado sirio subrayó que las campañas de construcción de asentamientos israelíes continúan en el Golan Sirio ocupado, subrayando que los ciudadanos sirios en dicha región sufren de las peores políticas de represión y discriminación racial, detención, tortura y privación de sus recursos naturales, e inclusive el derecho a la educación. En su intervención ante la primera comisión del 68º periodo de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Armas Nucleares, al-Jafari reafirmó el apoyo de Siria en la construcción de una comunidad internacional libre de la intimidación y el uso de la fuerza con armas tanto convencionales como nucleares. Al-Jafari afirmó que Israel no es dignatario de ningún tratado o convención que rija el tema de la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva. Inclusive no ha suscrito el Tratado de No Proliferación Nuclear. La Asamblea del Pueblo, durante la novena sesión de su primer periodo legislativo, presidió por su vicepresidente. Fahmi Hassan escuchó las preguntas, la respuesta del Ministerio de Finanzas a las preguntas planteadas por los parlamentarios a través del Ministerio de Estado para Asuntos Parlamentarios. Las preguntas se centraron en la posibilidad de incrementar las compensaciones familiares según las necesidades básicas del ciudadano y ofrecer facilidades de pago para aquellos que obtuvieron créditos inmobiliarios, así como revaluar los impuestos debidos a los médicos y dentistas. La Comisión de Orientación de la Asamblea del Pueblo debatió los mecanismos de ingreso universitario, las formas para desarrollar la investigación científica y el problema de la falta de aplicación de algunas de las decisiones del Consejo de Enseñanza Superior. Varios miembros de la comisión señalaron la necesidad de hallar una solución al elevado número de ingreso a las universidades privadas, de realizar una evaluación profunda con el propósito de encontrar métodos alternativos para la admisión en las universidades. Los miembros de la comisión sugirieron al final de la reunión la organización de un taller conjunto entre los Ministerios de Educación y de Educación Superior y el Parlamento, a fin de discutir la posibilidad de volver a evaluar los mecanismos de ingreso a las universidades. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que la celebración de la Conferencia Internacional sobre Siria en Ginebra representará un éxito para toda la comunidad internacional, haciendo hincapié en la necesidad de resolver la crisis en Siria a través de la vía diplomática. Durante ceremonia celebrada en el Kremlin en ocasión del recibimiento de las cartas credenciales de algunos embajadores hoy miércoles, Putin subrayó la importancia de la postura de su país, la cual enfatiza la necesidad de encontrar una solución política y diplomática a la crisis en Siria, indicando que la misma ha recibido el apoyo de la mayoría de los países. El mandatario ruso subrayó que Moscú siempre ha apoyado la vía diplomática y las negociaciones como formas para encontrar soluciones aceptables para todos. Asimismo, el vicecanciller ruso Mikhail Bogdanov anunció que altos representantes diplomáticos rusos, estadounidenses y de la ONU se reunirán el día 5 del próximo mes para debatir asuntos relativos a la celebración de la Conferencia Ginebra II. En declaraciones concedidas este miércoles a la prensa rusa, el vicecanciller ruso señaló que las autoridades sirias confirmaron su intención de participar en el evento previsto para el mes de noviembre próximo y de entablar conversaciones con la oposición. El embajador ruso ante la OTAN, Alexander Groku, anunció que los socios de Moscú y la organización son conscientes de que no existe otra alternativa que la celebración de la Conferencia Internacional sobre Siria Ginebra II, en la que deberán participar todos los bandos sirios con el fin de resolver la crisis. En una entrevista a la agencia RIA Novosti, Groku declaró que todos los miembros del Consejo Rusia-OTAN confirmaron su adhesión a los acuerdos adoptados por el Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas y la resolución número 2118 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, subrayando que muchos países están dispuestos a proporcionar apoyo financiero a fin de poner las armas químicas bajo control internacional y destruirlas, expresando además su profunda preocupación por los riesgos surgidos por la presencia de grupos terroristas armados, entre ellos grupos afiliados a Al-Qaeda. El enviado especial de la ONU para Siria, Lahdar Brahimi, afirmó que casi en su totalidad la comunidad internacional no apoya una solución militar a la crisis siria, subrayando que la pesadilla del pueblo sirio únicamente puede terminar a través de un arreglo político. En una rueda de prensa conjunta celebrada este miércoles en Jordania con el canciller Nasser Yuda, Brahimi declaró que sostuvo necesarias e importantes conversaciones con el representante jordano sobre la peligrosidad de la crisis siria, señalando que la misma amenaza a toda la región. Brahimi declaró que la gira que actualmente está efectuando viene en el marco de la solicitud presentada por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y los cancilleres de los cinco miembros permanentes en dicha organización. Asimismo, añadió que continúan buscando un arreglo político a la crisis en Siria, aspirando a encontrar una cooperación más firme y amplia por parte de los estados de la región. A su vez, el jefe de la diplomacia jordana reiteró la postura de su país que destaca la importancia de lograr una solución política que garantice la seguridad de Siria y su integridad territorial, contando con la participación del pueblo sirio. Igualmente señaló que la visita de Brahimi a Jordania va en el marco de los preparativos de Ginebra 2. Es de resaltar que Brahimi llegó a Jordania esta mañana tras una gira que incluyó Egipto, Oman, Kuwait e Irak. Sigrid Kass, coordinadora de la misión OPAC ONU, encargada de la supervisión de la aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad para el Desarme Químico en Siria, afirmó que Damasco coopera plenamente con los inspectores. En un comunicado emitido ayer martes en Damasco, CAG manifestó que, hasta el momento, el gobierno sirio ha cooperado plenamente con la labor del equipo de avanzada y de la misión conjunta entre la Organización para la Prohibición de Armas Químicas y Naciones Unidas, la cual estuvo a cargo, hasta el momento, de la inspección de 17 sitios dedicados a la producción y almacenamiento de armas químicas. CAG consideró en su comunicado que los plazos constituyen un reto, dado que el objetivo primordial es destruir las armas químicas en Siria durante el primer semestre del año 2014. La coordinadora de la misión agradeció al gobierno sirio por su cooperación y expresó su gratitud al pueblo sirio por su cálida bienvenida. Unidades de la misión agradecida. Unidades de nuestras heroicas fuerzas armadas lograron significativos avances en sus operativos de persecución de grupos terroristas armados que se infiltraron en el poblado de Sadat, en el campo de Homs, logrando liquidar a numerosos terroristas y destruir sus vehículos blindados, cargados además con armas y municiones. En varios barrios de Homs, grupos terroristas armados recibieron fuertes golpes del Ejército Nacional y decenas de terroristas fueron liquidados. La fuente señaló que unidades militares destruyeron un convoy de vehículos equipados con ametralladoras pesadas que transportaban a terroristas armas y municiones en el campo de Palmira y las cercanías de la ciudad de Rastan. Mientras, en el campo de Alepo, una fuente militar informó que nuestras valientes fuerzas armadas realizaron una serie de operativos en varios poblados y localidades en el campo este de Alepo, en los que acabaron con numerosos terroristas, destruyendo demás, zulos y gran cantidad de armas y municiones. La fuente añadió que destacamentos del Ejército destruyeron dos vehículos de terroristas cargados con armas y municiones al norte de Der Hafer y a un tercer vehículo en la carretera de Bab-Alepo, así como un convoy de vehículos en la ciudad industrial de Sheikh Nayar y al norte de Sfeira. En la provincia central de Hama, una fuente militar reveló que un destacamento del Ejército destruyó un zulo de una banda terrorista en el poblado de Anaquilla, en el campo de la provincia, dejando muertos a 30 de sus miembros, mayoritariamente de nacionalidad árabe. Según la fuente, entre los terroristas muertos figuran mercenarios iraquíes y egipcios. En la provincia de Damasco Campo, autoridades competentes hallaron un túnel de 150 metros de longitud y 5 metros de profundidad que conecta las granjas de Berze con la localidad de Berze al-Balat. Siete ciudadanos resultaron heridos hoy miércoles en un ataque terrorista con morteros contra el distrito capitalino de Yeramana y la zona periférica del hotel Sheraton Damasco. De acuerdo con una fuente en el mando de la policía, cinco morteros lanzados por terroristas cayeron en el barrio de Rauda, en el distrito de Yeramana, hiriendo a cinco ciudadanos y provocando daños materiales graves en las propiedades de los vecinos. La misma fuente agregó que otro proyectil cayó en una casa cerca de la plaza principal del referido distrito, ocasionando únicamente daños materiales. Por otro lado, dos ciudadanos resultaron heridos por el impacto de un proyectil mortero disparado por terroristas en las proximidades del hotel Sheraton Damasco. Ahora demos paso a nuestros principales titulares que nos han acompañado en el día de hoy. El representante de Siria ante la ONU exige presionar a Israel para que suscriba el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Putin asegura que la Conferencia Internacional sobre Siria en Ginebra constituirá un éxito para toda la comunidad internacional. Nuestras valientes fuerzas armadas logran nuevos avances en sus operativos contra grupos terroristas armados. Una vez más, estimados amigos, gracias por habernos acompañado y como siempre, nos vemos en la edición del día de mañana. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.